Se fue la luz en la oscuridad que no puso dejar que sea poder de mí Amada es esa flor que renació con la maldad No dejará que se vaya de mí, todo rencor se apuntó mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mi vida En el futuro que me dijo así, la ciudad ha olvidado dar sonar Y este presente que oscureció, son los que decidí, volverías Dime por qué, soy un mal reflejo de mercías Si aquel final, tu mundo ideal lo deshidró Se fue la luz en la oscuridad que no puso dejar que sea poder de mí Amada es esa flor que renació con la maldad No dejará que se vaya de mí, todo rencor se apuntó mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mi vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que sigo yo Dime por qué... Dime por qué, soy un mal reflejo de mercías Si aquel final, tu mundo ideal lo deshidró Se fue la luz en la oscuridad que no puso dejar que sea poder de mí Amada es esa flor que renació con la maldad No dejará que se vaya de mí, todo rencor se apuntó mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mi vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!